por aquí porque es que el plan está mal. 2-0-2, Asimo que ya tiene una victoria, habría un empate, si quedan creo que es 2-1, si no me equivoco, entonces pues aquí habría, pues ojo más. No, 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 claro, no, no, no se puede permitir ni ese 1 en el matador. Ahora mismo Flow está jugando para la salvación a toda costa, no puede permitirse perder nada, Asimo que tiene tres oportunidades para llevarse un solo game y cerrar su clasificación y por el momento le estamos viendo en esta primera empezar bastante bien, consiguiendo un lead en porcentaje bastante bonito, un neutral muy centrado en proyectiles, vemos que Roy no tiene tantas opciones para delear con ellos como quizá otros personajes que se ha podido encontrar, pero mucho cuidado que ese neutral va a definir mucho de esta partida. Proyectiles por un lado y Rushdown por otro. Y ese jumpbacker que casi acaba con la vida del japonés. Sí, se lo lleva a llevar en cualquier momento porque ese face mask va a ser un poquitín así de juerga. Ese focus que entra muy bien, a no ser que no sea un nade, se lo va a parar todo porque todo es un hit, excepto ese nade que son dos golpecitos, pero toma pataduke en que se lleva la primera de Flow. Flow que no está nada contento con esta primera porque esta ventaja le puede venir muy bien a Asimo y como gane esto ya puede decir adiós muy buenas y adiós a los dos franceses porque la cosa está muy muy caliente, igual de caliente que está este subconexus que no para de lanzarlo las albondiguillas que están muy ricas, muy ricas porque se las come todas y cada una ya a 70%. Ahí va otra cayendo directamente, esto es como caer con el backer pero 2.0 porque hace mucho daño y ya se lo puede llevar en cualquier momento parando con el fair todas y cada una de estas bolitas de fuego que hacen muchísimo daño tanto en escudo como en porcentaje. Estamos viendo a Asimo utilizando muy bien ese dauntil para conseguir requear daño y Flow que no acaba de conseguir esos hits en neutral. Estamos viendo un uso de las opciones defensivas, ese parry buenísimo para conseguir la kill y Asimo no amigo, qué decir, qué decir porque te lo estás llevando todo. Vamos a ver si Flow es capaz de encontrar algo de cambio pero ahora mismo estamos viendo que es que Asimo se encuentra muy bien a distancia usando esos proyectiles, usando ese escudo y Flow no sabe cómo acabar de entrar en esa fortaleza que es Ryu ahora mismo. Pero lo que sí sabe es leer Tech Chase. Tech Chase lo sabe. La lee muy bien cuando la lee con ese desatac, con esa empuñadura que puede llegar a hacer mucho daño. Ojito que ahí está, Neira, 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 siguiendo ahí la Tech Chase en el borde. Cae con el focus y esto va a hacer daño, esto va a ser una string y no le va a dar por muy poquito pero continúa igualmente. No pasa nada, Asimo, aunque pierda la string, la continúa y quien la sigue la consigue. Poco a poco haciendo daño, se intercambia los golpes a los Dragon Ball cada uno a un lado pero el que sale peor es Flow que está en esa esquinita que tiene que deshacer, 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 deshacer. desventaja, hacerse en el centro pero no lo consigue. Asimo dice, ¿quieres ir al otro lado? Yo te lo mando, yo te mando, pero para otro lado completamente. Ya está otra vez en el borde, por fin se hace un hueco y empieza situación de neutral, a ver quién da primero. Ese codito que entra pero no es suficiente. Ojito que se va a ser muy castigado. Ha muerto directamente a este porcentaje. Adiós. Adiós Flow. Se le puede apagar la luz. Francia ahora mismo sufriendo, sufriendo porque con este game Asimo cierra su entrada al top 12, tercero de este grupo ya asegurado. Flow que ahora mismo está luchando ya por orgullo, por sumar algún game a su marcador, a poder ser este último set. Pero ahora mismo, amigo, quedas ya último de tu grupo. Eso significa que estás fuera para mañana. Sí, sí. En plan, ahora ya es jugar por jugar una más. Y si ganas, pues puedes jugar dos a lo mejor. Pero la cosa ya... Para ti se han cerrado unas puertas y... Eso a Asimo le puede... Bueno, le viene bien. En plan, ahora ya es una tranquilidad. Es soplar un poco y decir, bueno, por fin. Y también a Flow, pues, se le cae un poco de presión. Ahora ya no tiene esa presión. Ahora ya, pues, es lo que hay. Viene el mental. En plan, se está destrozado, no se está destrozado. Parece que continúa igual que antes. Haciendo face a todo lo que puede. Esquivando todos los suponechos, todas las albóndigas, que no hay manera de deshacerse de ellas. No hay manera de deshacerse de ellas, pero vemos un Flow que está jugando muy bien alrededor de esas albóndigas. Cuando le dan en escudo, le estamos viendo apartarse, reconocer muy bien esos combos a escudo que tiene. Ryu. Y estamos viendo aquí un Asimo que se está creciendo. Esa falta de presión parece que le está dejando hacer un poco de style aquí. Está usando el upper muy bien. Esa string que lo quería llevar de la manita a la Blason de arriba, aprendiendo un poco aquí de Bayonetta. Y, por el contrario, Flow, que es que se está viendo. No sé si superado es la palabra, pero sí avasallado. Sí, completamente. Me la está haciendo. Esa expresión constante. Vaya manera de acabar, ha dicho. Bueno, pues, aperca directamente al escudo. Y si lo suelta, pues ahí se ha pasado, que mata. Muy bueno el Focus, que le está salvando muchísimo. Solo sabe que la única manera de romperlo es con el Neir. Y si está por arriba, Neir no cuenta. Solo es lateral. Pero, ojito, que ahí se viene. Un Neir se para muy bien. ¡Uuuh! Vaya manera de esquivarlo todo. Están al borde del porcentaje de subirse, de pegarse, de matarse, de todo. Ahí está la bolita de fuego a esta bondiguilla. Esto hace un string. Le sigue completamente. Intenta leer la opción agresiva que no ha habido. Pero así, otra vez, otro rolling que se come completamente. Esa bola de fuego que hace mucho daño de porcentaje. 60% ya que estás tirando. ¡Muy bueno el Focus, pero muy rápido el ataque de Flow, que se lleva la primera vida por fin de este Asimo, que estaba muy alto! Estamos viendo a un Flow que, en cuanto está en desventaja, sufre muchísimo. Sabemos que la advantage de los jugadores que usan personajes de FGC suele ser muy bueno. Tienen combos que sacan muchísimo daño muy rápido y un Asimo que está leyendo muy bien esas Tech Options. Está alargando sus strings, consiguiendo 60, incluso 70% de alguno de esos combos. Y ese Side B, que no consigue la muerte por muy poquito, no da la hitbox correcta. Asimo viéndolas pasar de cerca. Y ahora mismo, igual da muy fuerte ese backer que no consigue romper esa paridad en los stocks. Y ahora mismo, o encuentras algo Flow, o te vas a la calle sin sumar absolutamente nada a tu marcador. Nada, cero puntitos que quiere que se lleve Asimo porque está completamente por delante ahora con esa vida. Ese 108% de que puede morir en cualquier momento, sí, pero no. Parece que no se está dejando en ningún momento. Está Shokunetsu después de los dos Dauntills que hacen 26% de daño. El Focus para leer la opción agresiva, que no lo consigue ese Side B, que sale muy bien. Ahí estamos, otra vez haciendo daño porcentaje ya, guardando para la próxima vida, que le va a venir muy bien. Intenta el par de ahí, pero no va a ser suficiente aún. Pataduken que se lo lleva para fuera, intenta ver él. Ahí, ese nil, pero no es suficiente. Ese Spike no ha dado de milagro, pero ya está con la vida nueva su oponente a 80% ya. Es ya como un caramelito para un rival, al fin y al cabo. Asimo está buscando el estilo. Asimo, la presión que se ha quitado encima al saber que no se está jugando ya absolutamente nada más que el resultado de este set. Los bragging rights que le pueda dar el ganar esta partida. Está jugando completamente desatado, buscando los combitos, buscando crecerse. Estaba buscando ese nerf para enviar directamente a Brasil, offstage, yendo a buscar a Flow hasta el mismísimo infierno. Y ahora mismo Flow, que es que o consigue algo, o estamos viendo un Asimo con un lead muy fuerte y con muchas ganas de terminar esto de una manera bonita, como mínimo. Sí, plan, sabe Asimo que tiene que acercarse Flow. Plan, y dice, bueno, ya te acercarás, te comerás algo y vas a morir. Pues ves, ves lo que he dicho, lo que he dicho, y vas a morir y ha muerto. 0-6 para Flow. Triste, triste, porque ha habido momentos que está cerca, pero es que Asimo ha sido implacable completamente. No, no, esta partida a Asimo se le ha notado el cambio de tensión. No, 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 no. Estamos viendo... No, no, no...